Bienvenidos chicas y chicos, hoy tenemos una verdadera leyenda de la industria del cine para adultos, una chica trans que ha logrado cautivarnos con toda su sensualidad y belleza. Mia Isabella nació el 30 de julio de 1985 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. También se llama Isabella Green, pasó sus días de preadolescencia en Tennessee y regresó con su familia a Chicago cuando era adolescente. Mia tiene una ascendencia mixta y pertenece a la etnia francesa, puertorriqueña y jamaicana. A Mia le gustaba la música desde que era joven y había dicho que solía practicar violín todos los días durante dos años desde que tenía ocho años y continuó su práctica hasta los 18 años. Estudió en la escuela local de la que se graduó cuando tenía 16 años. Ella también aprendió en el Instituto de Arte de Chicago y luego abrió una boutique de diseñadores de lujo. Mia también tiene un título en moda del estimado Paris Fashion Institute. Mia tenía 19 años cuando consiguió un papel en Teggles 3, que fue filmada para Anibalic Videos. Su primera escena fue con Jasmine Leigh y Cal Cox. Continuó actuando en películas para adultos hasta 2007, después de lo cual tomó una pausa de dos años. Luego volvió a desempeñar esos roles, pero en enero de 2014 se retiró. Ha sido nominada a varios premios en 2010, 2011 y 2012. También ganó muchos de estos premios a los que fue nominada. Ha filmado 40 películas como actriz y uno como directora. También prestó su voz para varios personajes de videojuegos. Asistió a varios otros eventos y fiestas de clase alta. Mia se casó cuando tenía 20 años. En 4 años, el matrimonio se había derrumbado y luego comenzó la cirugía de feminidad de su rostro, que consistió en una reducción del mentón, la mandíbula y el hueso nasal y a una ritidectomía media y superior. También se sometió a una segunda cirugía de aumento de pecho. En septiembre de 2010, se realizó una rinoplastia, un implante de mejillas, otra ritidectomía media y superior, y una corrección de su pecho derecho, que no había quedado bien en sus operaciones anteriores. También se realizó una operación de aumento de glúteos. Mia tiene una altura de 1 metro y 65 centímetros. Su peso es de 54 kilogramos. Y sus espectaculares medidas son 34, 24, 34. Tiene una gran cantidad de seguidores en sus perfiles de redes sociales. Su Twitter tiene más de 114 mil seguidores, y más de 100 mil seguidores en Instagram. Ella admitió haber tenido relaciones con dos celebridades en el pasado. Más tarde declaró sus nombres y se dijo que eran Taigue y Colin Kepperman. También estaba saliendo con Carmen Electra y Charlie Sin. Actualmente se encuentra soltera. Mia ama a los animales, pasar tiempo con su familia. Salir de fiesta con sus amigas. Es una chica súper amable y tierna. Bueno chicas y chicos, espero que hayan podido disfrutar y aprender de la increíble Mia Isabella. Si es así por favor suscríbanse y denle me gusta. Se me cuidan mucho y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!